Hoy Joaquina está cumpliendo sus 7 años. Esta pequeña que cayó sobre la bomba de una pileta, fue aspirada por la misma y sufrió lesiones. Y allí, en ese momento, tantas oraciones se hicieron de que hoy celebremos con mucha alegría el cumpleaños número 7 de su abuela, Joaquina. ¿Cuántos añitos cumplimos hoy? 7. ¿Y con quién lo celebramos? Con un amigo que se llama Joaquín. Ah, justo, ¿el compañerito de curso? Sí. ¿Y hoy habrá un encuentro especial? ¿Hoy habrá una misa? Sí. ¿Y qué andaban haciendo aquí, tu nombre? Francesca. ¿Qué andaban haciendo, Fran? Estábamos jugando ahí con dos Barbies, estábamos haciendo una casita. Muy bien, te veo los ojitos en este paquete que es para vos. Gracias. ¡Feliz cumpleaños! El que yo quería. Ay, ¿es el que vos querías? ¿Justo, justo? Sí. Feliz, feliz, festejando un año de vida, digamos. Hoy celebramos la vida, ¿no? Hoy celebramos la vida. Hoy celebramos la vida. También quiero contar que es el cumpleaños de Joaquín, su compañero de grado, el mismo día. Ella lo mencionaba, justamente. Claro, la misa es para los dos, digamos. O sea, se celebra la vida. Esa es la consigna. Recordemos que en aquel entonces también se desarrollaba una misa como pedido de regalo de Navidad y también como pedido de obsequio de cumpleaños de Joaquín, ¿no? Sí, ella justo en el horario de la misa me pide por mí. Así que subo corriendo porque nosotros paralelamente habíamos hecho una misa en el San Roque, en la capilla. Y bueno, me voy corriendo a verla. Pero se produce el milagro, digamos. Nada, feliz. Feliz que hoy está acá. Está re bien. Re bien, gracias a Dios. Ella tiene un catéter, pero ella está súper bien. No planificamos en el más allá. Solamente vamos por etapa, de a poco. Planificamos el día a día. Porque hoy le agarra una fiebre y me tengo que ir a internar. O sea, es así. Pero rápido. Porque se pasó un año rápido. Pero bueno, bien. Re contento. Gracias, gracias a la gente que rezó. Gracias a Dios. A eso apuntaba. Gracias a Dios y gracias a la gente que rezó. Ella está como está. No me voy a acordar, pero mucha gente. Entre ellos el doctor Paz. José, que viene todos los días. Es el enfermero fiel. Nada, la doctora Vanessa. Mis papás, mis suegros, mis amigos, mis primos, mis hermanos, mis cuñados. Todos los, ahí se ven los amigos, todos los vecinos, los vecinos también. Le sacaba en aquel entonces también a todo el personal del Hospital Materno Infantil San Roque. Al de 9-11. Por la rapidez. A mi vecino, Mariano, que nunca tuve la oportunidad de decírselo así en cámara, que me había olvidado. Mucha gente que... Al abogado de María Marta. Nada. Gracias, 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 gracias. No puedo decir otra cosa. Me gusta para jugar. Me gusta jugar con las Barbies. Y bueno, nada más.